El señor Giovanni Quevedo le llamó la atención a Ramacciotti porque está reclamando constantemente los fallos arbitrales. Aquí está, le pegaba, golazo, Mauro Olivi. Empate el partido, Mauro Olivi, aquí está, miren, acompañen, una zurda letal abajo para sorprender a Juan Pablo Vegaso. Empata León, UTC 1, León 1, Mauro Olivi. No mucho que decir, Buma, otro golazo. El segundo, Olivi frente a Forsay, el zurdo cruza, Olivi, gol. Gol. De León de Huánuco, el zurdo cruza, el arquero va, pero penal, bien pateado, es gol. Mauro Olivi asistió en uno de balón detenido, pone el segundo de penal. Mauro Olivi nos dice que estamos en el Heráquido Tapia de Huánuco. León de nuevo, León, marca mala alianza en el fondo, la tiene el escano del centro, Santa María. Gol. Gol. Espalda Trujillo, se quedó dormido, marcó mal, le ganaron la espalda, llegaban Santa María y Olivi. Define Olivi, que ella figura si había polémica por el penal. Ahora León explica, justifica su diferencia. Mauro Olivi, dos goles, una asistencia. Mauro Olivi en 37 minutos nos dice que estamos en el Heráquido Tapia de Huánuco. Para discutir, no es el caso del pobre Balta, ¿qué sigo? ¿Sigo tomando a Velasco o voy a tomar el que podría ser el más próximo a la jugada? Olivi de penal descuenta. Quiero manejarlo. Sobre todo en la altura. Figueroa, falló, cuidado con el ataque de León de Huánuco. Viene... ¡Gol! ¡Gol! Goles, querías goles, toma goles Huánuco, pierde de local, León de Huánuco 2, Huánuco 1. Y la misma característica, bien ejecutado, no hay culpa en Pinto, pero otra vez la pararon, mal parada la defensa. Error en salida de Figueroa. Correcto, quedó fuera de la jugada. Igual, ¿no? Ahora de nada le sirve, ahora vamos a ver si vuelve a saber cómo manejar León, ¿no? Sobre todo que ha metido dos goles, los buenos refuerzos que ha traído. ¡Santa María! ¡Mire León, ahí está Santa María! ¡Santa María en el servicio! ¡Está le gol! ¡Gol! Gran corrida de Santa María, dejando a dos en el camino regados y después Olivi. Mauro Olivi, parte interna, llegando solo por el medio, simplemente le empuja y pone otra vez a León arriba en el marcador. León de Huánuco 2, universitario 1, lo hizo Mauro Olivi. Llegará el puntapié del rincón, cuidado. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Aparece Mauro Olivi, el golpe de cabeza, le llega libre, llega solo. Define de esta forma. El menor control del balón en el medio campo por parte de Cristal. Sí, lo pierde más rápidamente, entonces se originan los contragolpes. Cuidado, aquí está Penny, soltó la pelota, remate, ¡gol! ¡Gol! Segundos antes. Percy el Trucha Rojas. Esto no está cerrado. Falla Penny. Olivi que encuentra y Olivi que la manda a guardar. León de Huánuco 1, Sporting Cristal 1. Mauro Olivi, Oscar del Portal. Percy el Trucha Rojas. Te viene el congreso. Una pelota que termina jugando para atrás. Cerró muy bien Trauco. Llega otra vez el León de Huánuco. El Pampa Olivi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buen momento del León para encontrar el gol! Una pelota que la pelean ahí. No hay mano. No hay mano. Le pegan el estómago, me parece a Olivi. No, no hay mano. Y este con espacio, el zurdo que la busca tanto. Que tiene tanta ansiedad. Que quiere hacerse un socio de la red, del equipo, de cualquier equipo. No solamente el León. De media vuelta, cruzada, fuerte, con potencia, abajo. Moreno, el hombre que recién había ingresado. Llega, tarda el cruce. Y este la cruza por el segundo palo. La pelota por afuera. Bien arriba, viene Manco. Centro de Manco. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Del León, Olivi. Un pasado en el fútbol chileno. Centro, unas pocas apariciones profundas de Manco. La orden de Víctor Hugo. Bolivi, Olivi para entrar de Olivi. ¡Gol! ¡Gol! De León de Huánuco. De penal, Mauro Olivi. Pon en ventaja León. Un gol que vale. Y vale mucho León. Quiere quedarse en primera. El tanto y del penal. Mauro Olivi. León 1-UTC 0. ¡Gol! ¡Gracias!